Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiero el remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz No sabe que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó No, no, no Que me trae el llama porque no me dio la gana Y hoy no vamos a dormir Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Y hoy no vamos a dormir Saber que estuve con otro No me acuerdo, no me dio la gana Y hoy no vamos a dormir Si tú me llamas Yo vamos pa' tu casa Yo quiero irme en la cama Sin pillame, sin pillame Sin pillame, sin pillame Si no te hablo de tu cama Entiéndeme la llama Como yo vine al mundo Desde mi me doy pijama Hoy esto que te queda Seré tuyo hasta la mañana Pasamos románticos Suelto automático Botamos del manual Como viajando en cannabis Siempre soy una dama, pero soy una perra en la cama Sé que tengan razón, pero no grites así No me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí todo no hay uno, pero soy barata feliz Saber que esto es mi mundo, no sé si te vi Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no paso, si te amo, si te amo Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no paso, si te amo, si te amo Ven y hoy no vamos a dormir, ven y hoy no vamos a dormir Y si te amo, porque no me llena la pena, yo no vamos a dormir Creí que te monté los cuernos, de eso no me acuerdo No, no paso, no paso No, no paso, no paso, no paso, si te amo. Gracias.